De acuerdo al rector del Liceo Mixto, Cristian Rojo Díaz, el Instituto Profesional Libertador de los Andes ha desarrollado una serie de convenios con instituciones de educación superior, particularmente universidades del área metropolitana, en donde se ofrece un espectro muy interesante para la gente que habita en el Valle de Aconcagua. Por tanto, aquí existe una orientación dedicada al servicio para perfeccionar, mejorar la calidad del desempeño profesional. Hemos llegado a un acuerdo con esta institución de educación superior en términos de facilitar nuestro espacio, primero, para las prácticas profesionales que haya que realizar por parte de los egresados del Instituto Profesional, pero también vincular a nuestros profesionales en la necesidad que tengan de continuar estudios, de perfeccionarse, de acceder a los magísteres y a la continuidad que existe para los profesionales de nuestra institución, para que lo realicen en forma ventajosa en el Instituto Profesional de los Andes. Hoy en día está el concepto de la educación continua y permanente, donde se entiende que los desafíos de la educación tienen que ser entregados con mejores profesionales, docentes, técnicos y los mejores espacios para mejorar los desempeños. Por su parte, el rector del Instituto Profesional de los Andes, Miguel Mandiola, destacó que dentro de la vinculación con la comunidad, se creó esta alianza para el desarrollo institucional. De muchos años ellos están dando a nuestros alumnos la posibilidad de hacer sus prácticas, sus diferentes establecimientos educacionales. Me imagino que con esto también ganan los profesores, porque también van a poder realizar continuidad de estudios también para ellos. Claro, de hecho ya hay muchos docentes del liceo mixto que están con nosotros ya estudiando a través del convenio que tenemos con la Universidad SEC, sacando su segundo título en educación diferencial. Todos estos convenios también permiten el Instituto apoyar al liceo en la dictación de charla, o en algún tipo de apoyo académico que podemos darle también. Ahora, el señor Rojo nos dice que usted en todo momento está a la vanguardia de lo que son los cursos que estamos haciendo. Claro, nosotros estamos preocupados de dar cursos que realmente sean atingentes a la realidad que hoy día se vive. Estamos tratando de dar cursos realmente que sean prácticos y que sirvan en el aula. Esa es nuestra área de trabajo. Con esto se dará continuidad a los alumnos del liceo mixto, tanto en las carreras técnicas y humanistas, donde podrán continuar una carrera técnica o profesional. Por otra parte, este establecimiento educacional brinda la posibilidad de que los alumnos del instituto realicen sus prácticas profesionales en dicho colegio.